Miren ¿Y ahora por qué las pones juntas? Ah, porque no se pelean Y aquí me mata uno de esos Sí, me mata Miren, corta el otro Quiere salir, miren Miren, ni a Lupita ¿Y a esta a dónde la van a cerrar? A esta A esta Se aprovechan de mi nacente Miren ¿Viste cómo está hecha la vaina? Está bien Ulero 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 Ulero